He venido a buscarte ¿Cómo estás hoy, mi amor? No tengas miedo si te hablo En esta posición Quizás no puedas estar de bien Lo que está sucediendo Sueño contigo y al verte me muero Por ti me estoy derritiendo Estoy enamorado Solo me mata esta obsesión Tanto que necesito verte Estar de este amor Estoy enamorado Solo es lo que está pasando Tanto que llenas todo mi mundo Y así te siento yo Golden pen El león Desde que yo te veo Me enloquece este amor Me imagino tus besos Sé que son lo mejor Quizás no puedas estar entendiendo Lo que está sucediendo Sueño contigo y al verte me muero Por ti me estoy derritiendo Estoy enamorado Solo me mata esta obsesión Tanto que necesito Verde 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 Estar de este amor Estoy enamorado Solo Es lo que está pasando Tanto que llenas todo Mi mundo Y así te siento yo Estoy enamorado Solo me mata esta obsesión Tanto que necesito Tanto que necesito Verde Estar de este amor Estoy enamorado Solo Es lo que está pasando Tanto que llenas todo Mi mundo Y así te siento yo Es lo que está pasando